Paco, que no lo sé. Paquillo. No me dijo que era guardia civil. ¿Qué? ¿Te parece, Paco? ¡Haga algo, coño, que se está oficiando! Tú no has visto a Luque, ¿eh? Te juro que tu madre no te vuelve a ver. Mamá, que te ayudo. ¡Abre, que le falta el aire! A los que le mataron tenían que estar muy colgados. El caso es que tu cara siempre me ha sonado. ¡Vamos ya! La checaron, Cebo. No voy a oír más de los problemas, ¿eh? Lo juro. Daría a pillar a dos pringados y arrancar las uñas con tenazas. ¡Colema! Ese comentario estaba fuera de lugar. Y ese flequillo que me traes tú también. Peínate y a tu sitio. Mira, Bruce Lee, que estás equivocado de gitano. ¡Comienza a correr, conejito! ¡Comienza a correr, cabrón! Y yo creo que en unos cincuenta años me puedo comprar un Ferrari. No, él es de la leva, no. No, no, no. ¡No pises, no pises! Escucha, yo os pago. Os juro que os pago, pero necesito más tiempo. No, no, por favor. Es una historia un poco larga. Pues cuéntemela. Siempre he querido tener un deportivo rojo. Último modelo. El negocio empezó a irme peor y nunca conseguí ahorrar. A lo mejor al tío le gustan las pescas. Sí, sí, las de fleta. A los chavales lo que les gusta es vetía en pelota y los videojuegos. Un buen colega allí en Zamora me lo fue a contar. Hasta aquí todo normal. Tú sabes que nunca te he fallado, que siempre he hecho lo que me han mandado sin rechistar. Pero esta vez no me puedo callar. Pero lo más probable es que la hayan secuestrado y después la hayan matado. Cuando me dijo que la liposucción me costaría un riñón. No pensaba que hablaba en serio.